A los turistas, bienvenidos a mi bella ciudad de Bocoba y aquí estamos con el patrocinio de la empresa de energía del Putumayo Energía que avanza presentando a una gran orquesta llamada la Orquesta Nueva York Charenga Nueva York Vamos a poner un aplauso bien fuerte, una historia para la Orquesta Charenga Nueva York Charenga Nueva York Charenga Nueva York Charenga Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!